El pasado 4 de julio en Enschede, Países Bajos una señora de nombre Diana entró en labor de parto, por lo que fue llevada al hospital para dar a luz. La mujer estaba acompañada de su madre y su suegra quienes avisaron a su pastor Joson y Colic quien oro desde su hogar y diez minutos después mientras seguía en oración escucho que ya había nacido el bebé. Pero después de tres horas el pastor recibió otra llamada de la madre de Diana para darle la noticia que su hija había sufrido un paro cardíaco poco después de dar a luz, por lo que el pastor y su esposa se apresuraron a llegar al hospital. Una vez en el hospital se reunieron los pastores, la madre y más personas que se encontraban en la sala de espera se tomaron de las manos y comenzaron a orar y pedir por un milagro. Nos arrodillamos, involucramos a Dios y reprendimos el espíritu de muerte testificó el pastor que unos cinco minutos después, uno de los paramédicos se apresuró para decirnos que el corazón de Diana comenzó a latir y estaba viva. No tardó en correrse la voz en el hospital por lo que muchos iban a presenciar con sus ojos este milagro que Dios hizo.